Amigo, ven, te paso unos botones Aquí los tomo, gracias Los tomas, pero ya perdóname Bueno No quiero ir a la cárcel por corrupto Ayúdame, querido Andrés Manuel Tú dime qué ha pasado con el MAD Uy, se nos cayó Seguro le pasó porque es muy güey Cierto Te dije que mejor mandes a Osorio Pues ya somos amigos por el P No hay peido por la caja blanca Tampoco lo hay por Odebrecht Tú me perdonas, yo te ayudo Amigo Peña, amigo Andrés Manuel